Y ahora estamos listos para ver quién va a ser el ganador del encuentro de hoy entre los Seattle Sounders y Orlando City con el hamster de la predicción. ¿Listo? ¡Ya! Empate. En el mismo medio, Be Fair. Ahora sabremos. Y todo parece indicar que el equipo ganador ¡Hagatelos, Andes!